Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública, para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Estamos en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación, a través de Radio Nacional de Colombia, y también estamos enlazados con todas las emisoras comunitarias del país. Les habla Julián García, jefe de prensa de la Procuraduría General de la Nación, y es un gusto presentar al doctor Carlos Mesa, procurador delegado para la descentralización y entidades territoriales. Bienvenido, doctor Mesa. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Un cordial saludo, Julián, y a todos los oyentes, a los señores concejales, a los señores alcaldes, a los señores personeros, y a todos los colombianos. Así estamos comenzando Orden y Rectitud. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a continuar con la entrevista al doctor Rafael Merchaners. Él es el secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, y también vamos a hablar de la Procuraduría. Vamos a conocer un poco más de las funciones del Ministerio Público. Aquí abordaremos el índice de gobierno abierto, un instrumento preventivo de la Procuraduría. Vamos a actualizar las noticias de la gestión de la Procuraduría General de la Nación, y también vamos a hablar de las responsabilidades, doctor Mesa, que tenemos para los alcaldes y gobernadores el día de hoy y para esta semana. Sí, de eso se trata, Julián, de informar a nuestros administradores públicos para que evitemos el riesgo de incurrir en errores y que seamos fácil presa además de actos de corrupción. Muy bien, este es el Abrebocas de Orden y Rectitud. Comenzamos nuestro programa. Conozcamos la Procuraduría, doctor Mesa. También vamos a tener la sección que no le pase a usted, ¿no? Es una sección importante que tiene referenciado a nuestros oyentes. Esa sección, Julián, pretende recordar eventos en los cuales no deben incurrir los administradores públicos. Y en ocasiones también tenemos, que sí le pase a usted, los ejemplos a seguir. Muy bien, mientras llegamos a esa sección, vamos a conocer el índice de gobierno abierto, doctor Mesa. Eso es un proyecto, eso es un programa que está liderando la Procuraduría General de la Nación y está en sus manos. ¿En qué consiste? Vamos a explicarle paso a paso a nuestros oyentes, a nuestros administradores públicos, a nuestros ciudadanos, qué es el índice de gobierno abierto. A ver, el índice de gobierno abierto, Julián, pretende ser una herramienta eminentemente preventiva, pero que tiene componentes de vigilancia y control. Y aquí es importante que nuestros administradores territoriales y en el futuro todas las entidades públicas del Estado lo tengan muy presente. ¿En qué consiste? En diseñar un modelo sistémico mediante el cual, a través de indicadores, verifiquemos si los servidores públicos en lo territorial y en lo nacional están cumpliendo las normas básicas del empleo público. De eso se trata, Julián. Muy bien. Y esa, ¿cómo se aplica? ¿Dónde se está aplicando esa iniciativa? ¿Hace cuánto se está ejerciendo por todo el territorio nacional? Bueno, hace tres años se inició la construcción del instrumento. Hoy lo tenemos como una realidad a través de la cual vigilamos y además le hacemos acción preventiva a todas las entidades territoriales del país. Hoy tenemos vigilancia sobre las 1.102 entidades territoriales y las 32 gobernaciones, en el cumplimiento básico de unas normas en especial. Los programas no sirven de nada si no se miden, doctor Mesa. ¿Cuáles son los indicadores de medición de este importante programa que es liderado por el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado? De eso se trata justamente con ese enfoque, Julián. Se trata de un modelo mediante incentivos que dice qué entidad está más ajustada a las normas y qué entidad no. Vea qué interesante, ciudadanos. Jamás habíamos tenido un instrumento como esto en ningún órgano de control. Desde ese escenario, ustedes como ciudadanos, como cualquier colombiano, puede observar qué tanto su alcalde está ajustándose a las normas o qué tanto su gobernador. Pero, ¿qué normas? Porque aquí vendríamos en un mare magnum de normas. Son más de un millón de normas que un alcalde y gobernador debe cumplir a diario. ¿Cómo hacer entonces para escoger las normas que fueran relevantes? En esto, el señor procurador quiso escoger las normas que tengan relación directa con la lucha contra la corrupción. Y siguiendo un principio básico, Julián. Gracias, Juan Bandera. Claro, Julián. Y siguiendo un principio básico, según el cual, la mejor forma de evitar la corrupción es hacernos visibles, que todo el mundo vea lo que estamos haciendo. Llegaremos quizás con los años, Julián, a que cada servidor público tenga un micrófono y una cámara, que todos los ciudadanos puedan ver qué está ocurriendo, qué está haciendo, qué decisiones está tomando. Por ahora, como la Procuraduría lo ha indicado y como lo venimos desarrollando, nos hemos focalizado en las normas que tienen que ver con la visibilidad, con el reporte de información de cómo están administrando sus recursos y cómo están realizando su gestión. Todo el programa, estimados oyentes, está publicado en la página web de la Procuraduría, www.procuraduría.gov.co. También habilitamos nuestras cuentas en las redes sociales, arroba pgn, raya al piso col, también a través de nuestra página en Facebook, Procuraduría General, para que nos hagan las consultas respectivas y también le podamos enviar la información que ustedes puedan estar interesados, de acuerdo a su ciudad, de acuerdo a su departamento, para que conozcan realmente cómo están. Perfecto. El índice de gobierno abierto, ciudadanos y señores administradores públicos, está orientado a un análisis sobre cómo gira la información en el Estado, cómo la organiza cada entidad, cómo la expone cada entidad y cómo la dialoga cada entidad con el ciudadano. Bien, hablemos de los indicadores. Tenemos varios indicadores. Vamos a describir los indicadores como para que la gente sepa ese tipo de medidas que está haciendo la Procuraduría para que la gestión pública sea mucho más transparente y sea mucho más efectiva a la luz, como dice el doctor Mesa, visible para todos los ciudadanos. A ver, aquí el ciudadano debe tener presente que se trata de una revisión general de la administración pública. Entonces tenemos componentes de control interno, de cómo administra los archivos cada alcaldía, de cómo publica sus contratos, cómo los hace visibles, cómo los actualiza, cómo maneja el tema de sus recursos presupuestales. Tenemos indicadores muy preocupantes, Julián. Es decir, si hoy hiciésemos tabla rasa, alcalde que no cumpla con los reportes de información en forma adecuada y no esté ajustada a la normatividad en estos temas de los que hemos hablado, deberíamos sancionarlos a todos, cosa muy preocupante. El promedio nacional, Julián, el promedio nacional de cumplimiento normativo relacionado con información, escuchen bien ciudadanos y escuchen bien señores administradores, escasamente llega al 52.1% nacional. Es decir, nuestras entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, en más de un 47% están incumpliendo el reporte de información y la visibilidad de la información hacia los ciudadanos. Ustedes, señores ciudadanos, como veedores, para ustedes este instrumento del índice de gobierno abierto es fundamental. Los invito a que la revisen, los invito a que miren en la página web de la Procuraduría. Al costado derecho de la página web de la Procuraduría está el ícono que dice IGA, Índice de Gobierno Abierto, y Procuraduría Delegada de Centralización, y ahí pueden ver los indicadores de cada alcaldía. Julián, tenemos calificadas todas las alcaldías del país y todas las gobernaciones. ¿Qué tal si hacemos el top ten? Veamos el top ten. Veamos a ver cuáles son las 10 ciudades de todo el país, ojo, de todo el país, que mejor están cumpliendo o que mejor cumplimiento normativo tienen en este momento. Sin llegar a ser lo ideal, y aquí debo aclarar, aquí no es motivo de aplauso ni de felicitación a estos alcaldes, sino al contrario, de reto para llegar al 100%. Y van avanzando. En Vigado, como el mejor municipio en el país, el que mejor cumple las normas. Sabaneta, también en el departamento de Antioquia, como segundo. El Retiro, del departamento de Antioquia, también como el tercero. El Peñol, de Antioquia, también como cuarto. Cuatro municipios de Antioquia. En cabeza. En cabeza. Pero dentro de los 10 primeros del país, son 6 municipios de Antioquia los que encabezan. Siete. Siete. Entonces, cuarto, Peñol, Antioquia. Quinto, Tocanticipá, Cundinamarca. El primero del departamento de Cundinamarca está de quinto a nivel nacional. Debería Cundinamarca, debería Bogotá, debería Medellín. Las capitales no están. Ser las mejores capitales, ser los mejores en materia de indicadores de visibilidad. En la sexta posición está Castilla la Nueva, en el departamento del Meta. De séptimo, Barbosa, también de Antioquia. Luego tenemos Casanares, su representación. En el octavo lugar, con Paz, de Ariporo. Y aquí vale la pena reconocer ese esfuerzo de los administradores territoriales de allí, de una región muy golpeada, muy golpeada por el desorden administrativa y por sindicación de corrupción. Sin embargo, vea, octavo, en visibilidad hacia el ciudadano. Es decir, sus contratos están siendo visibles. Octavo, San Pedro de Antioquia. Décimo, San Matías, también de Antioquia. Dos, Matías. Tenemos, es decir, siete municipios del top ten. Siete son de Antioquia. Uno del Meta, uno de Cundinamarca y uno de Casanare. Vámonos para el otro lado, doctor Mesa. Los que menos cumplen, los de mayor reto. Y aquí es un llamado a los señores alcaldes que ajusten sus procedimientos administrativos para mejorar su puntaje. El municipio que más dificultades tiene, y aquí una invitación a sus concejales, a sus comunidades. Alto del Rosario, en el departamento de Bolívar. Dieciséis punto ochenta y siete. Es decir, sobre un ideal del cien por ciento, solamente cumplen un dieciséis punto ochenta y siete las normas relacionadas con visibilidad de su gestión. Tenemos a Cumaribo, en Bichada, veintidós punto ochenta y nueve. Paime, Cundinamarca, con veintitrés punto ochenta y nueve. La administración municipal de Paime, una invitación. Están muy cerca para que reciban fácilmente la asesoría de la Procuraduría y de cualquier entidad que sea necesaria para mejorar su puntaje. También Magdalena, Santa Bárbara de Pinto, veinticuatro punto treinta y dos. Manatí, en el departamento del Atlántico. Estamos recordando las diez peores ciudades en la medición del índice de gobierno abierto, una estrategia de la Procuraduría General de la Nación. Después de Manatí, en el Atlántico, tenemos a Zapallán, también en el Magdalena. Como sexta más débil, como sexta más débil. Como séptima más débil, Carmen de Bolívar. Imagínate, la segunda ciudad del departamento de Bolívar y quizás con sólo veinticinco punto seis por ciento. Y también tenemos ahí en el Bolívar a Montecristo, veinticinco punto treinta y siete. Y por supuesto a Retén del Magdalena, lamentablemente, hemos hecho un esfuerzo para que esta administración territorial del Retén mejore su puntaje y no lo hemos conseguido. Y Montpost Bolívar como el décimo más débil de las entidades territoriales. Bella ciudad, gran capital del turismo, pero tiene que mejorar el tema. Pero ¿cuál es la estrategia, Julián? No se trata de sancionar, sino de ir construyendo Estado, de ir construyendo ciudadanía entre todos. Entonces, el Estado, la Procuraduría, cada entidad responsable, los responsables del MESI, Colombia, Compre Eficiente, Archivo General de la Nación, estamos disponibles para que estas entidades territoriales mejoren su puntaje. Ese es el enfoque preventivo. Es decir, si logramos que estas entidades sean mucho más visibles y desarrollen mejor su gestión, eso se refleja en derechos de los ciudadanos. Y ustedes, ciudadanos, ayúdenos a construir cultura de Estado, cultura de una sociedad mucho más articulada y estable. Vale la pena anotar, doctor Mesa, que el año anterior, si mal no estoy, hubo casi 20, 25 mesas para tratar el índice de gobierno abierto con la presencia del señor Procurador General de la Nación en el 80% de esas mesas. Sí, el señor Procurador le entrega a cada alcalde y a cada gobernador su calificación. Pero además vamos con todo el Estado en su conjunto para mejorar ese puntaje. ¿Qué estrategias diseñamos y elaboramos unas actas en las cuales adquirimos compromisos con cada alcalde? Cerramos con las gobernaciones, doctor Mesa. Cualquier alcalde de los aquí nombrados, igual a los gobernadores que acabamos de nombrar, que vamos a nombrar, invitarlos a que se dirijan a la delegada. ¿Cómo? Fácilmente a través del correo electrónico de descentralización arroba procuraduría punto go punto co, a través de nuestras líneas telefónicas, que ellos las conocen muy bien porque a diario las distribuimos, y pueden acercarse para que construyamos entre todos una mejor gestión pública. Las gobernaciones, Julián. Cerremos rápidamente con gobernaciones de esta sección. Las 10 mejores. Antioquia con 77 puntos es la mejor del país. Rizaralda en el segundo puesto, 75.6. Atlántico, 72.9. Cuarto lugar para Huila con el 70.1%. César con 66.1. Luego nos vamos a Amazonas. Qué bien por Amazonas, 65.5. Norte de Santander con 64.9. Le vamos ganando a Santander por cuatro milésimas, 64.5. Noveno, Guaviare con 63.7. Y cierra este top 10 de las gobernaciones con mejor manejo en el índice de gobierno abierto, el departamento de Caldas, 63.6. Recordar, el índice de gobierno abierto apunta a la visibilidad de la gestión pública. Las más débiles. Hay que reforzar, gobernadores. San Andrés Islas con 39.1. Con ella estamos realizando una tarea específica con la señora gobernadora de San Andrés. Bichada con 42.2. Luego vamos a La Guajira, 43.6. Putumayo con 46.6. Guainía, 47.4. 48.0 para Sucre. Córdoba, 49.1. 50.4 para Chocó. Magdalena, 50.6. Y Cauca con 53.7. Tiene mucha correlación, doctor Mesa, lo que son los municipios que no están yendo bien con las gobernaciones en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Y aquí el mensaje, Julián, es más interesante aún con lo que le voy a anunciar. El próximo programa anunciaremos los nuevos puntajes. Los puntajes de este año, del primer trimestre de este año. Qué bueno. Con corte a diciembre del año pasado. Es decir, plenamente los actuales gobernadores y los actuales alcaldes. En su primer año de gestión. En su primer año de gestión. Es decir, ya tenemos indicadores claros de todo el tema de contratación. Hoy le podemos decir al país y a todos los gobernadores y alcaldes que tenemos puesta la lupa, tenemos puesto el microscopio, si bien me lo permiten, sobre la contratación estatal. Y hoy sabemos qué está pasando en cada rincón del país en los procesos de contratación. Ahí están las cifras, ahí están los resultados. Esto es con resultados. El índice de gobierno abierto trata de ello, de hacer una mejor administración, de hacer una gestión mucho más transparente al servicio de todos los ciudadanos. Recuerden, están todas las informaciones, todos los resultados publicados en www.procuraduría.gov.co. Seguimos en orden y rectitud, no dejen de consultar nuestras redes sociales y ya regresamos. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Merchan, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, tal y como lo habíamos anunciado en programas anteriores. El doctor Rafael continuará hoy disertando para ustedes, señores alcaldes, señores concejales, personeros y ciudadanos, los temas referidos a la estrategia anticorrupción del Estado colombiano. Bienvenido, doctor Rafael. Bueno, doctor Mesa, muchas gracias de nuevo por la invitación y me complace muchísimo estar acá. Doctor Merchan, ¿en qué consisten las comisiones territoriales de moralización? ¿Cómo vamos en este proceso? Las comisiones regionales de moralización fueron una instancia creada por el Estatuto Anticorrupción, fundamentalmente para facilitar la coordinación de las distintas instituciones que tienen que ver con la investigación y el juzgamiento de casos de corrupción. En ese sentido, ahí tienen asiento la Procuraduría, las Contralorías, tienen asiento las seccionales de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura. Se pueden invitar al alcalde, al gobernador, a la Defensoría del Pueblo. Nosotros, como Secretaría de Transparencia, venimos haciendo un seguimiento bastante minucioso a lo que está pasando con las comisiones. Hemos encontrado que hay muchas desigualdades. Técnicamente, ya están instaladas 31 de las 32. Solo nos falta un departamento, el departamento de Putumayo. Es el único que nuestro seguimiento no está formalmente instalado. Pero vemos muchas desigualdades en la operación de las comisiones. Por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción señala que trimestralmente las comisiones deben reunirse con la ciudadanía para recoger sus insumos de lo que está pasando en el departamento. Solo 18 de las 32 lo han venido haciendo. Hay unas muy juiciosas. Entonces, mensaje para los señores gobernadores, para quienes encabezan la Comisión de Moralización Territorial Departamental. Mensaje clarísimo. Trimestralmente tienen que hacer reuniones con la señora. Ahora, cada comisión es autónoma para ver el enfoque exacto que se le quiera. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión con la Comisión de Cundinamarca. Que ellos ya han venido con juicio haciendo la tarea, priorizaron en su momento el tema de aguas en la provincia del Tequendama. Hicieron unas reuniones con la ciudadanía sobre el tema. Viene una reunión en el mes de abril sobre el Transmilenio Azuache. En fin, cada comisión prioriza sus temas, pero sí es muy importante ese contacto con la ciudadanía. De lo contrario, es una instancia que no va a tener la suficiente credibilidad y el suficiente arraigo. Yo quisiera hacer en esta época de reflexión, doctor Merchan y doctor Mesa, Una pregunta para los dos. El doctor Merchan, al inicio del programa, al inicio de la entrevista, decía que hay 16.000 entidades territoriales y nacionales. ¿Eso no es una macrocefaria de entidades? En este tema de transparencia, ¿de pronto no hay una sobredosis de entidades que de pronto impiden que haya una mayor transparencia y un mayor equilibrio en la actuación pública? 16.000 si las manejamos disgregadas. Es decir, escuela por escuela, hospital por hospital, puesto de salud por puesto de salud. Si las manejamos agrupadas son 9.226, de acuerdo al inventario que la Procuraduría acaba de culminar. 9.226. 9.226. Creo que en eso compartimos criterios, doctor Rafael. Es muy difícil tratar de estructurar y organizar un Estado si no logramos fortalecer al árbol de relaciones entre las diferentes instancias de lo que conforma el gobierno. Y ahí hay como un desafío muy grande para uno. Uno como gobierno, creo que la Procuraduría también lo siente así. Y es uno saber cómo se relaciona con el territorio. Yo creo que esa es una materia de alguna forma inexplorada. No es fácil porque entendemos la autonomía territorial, entendemos la importancia de la toma de decisiones por parte de los entes territoriales y la labor nuestra como gobierno central debe ser básicamente acompañamiento de monitoreo, de sistematizar buenas prácticas, etc. Entonces, creo que ante esa gran cantidad de instituciones, sean 9.000 y 6.000 según el criterio que se tome, igual lo que nos implica como gobierno nacional es el enorme desafío de tener una estrategia mucho más clara de cómo se van a acompañar. Creo que esa es una materia en que honestamente creo que estamos un poco rajados como gobierno. Creemos que la gran mayoría de los servidores públicos son buenos seres humanos, son honrados, son trabajadores. Ese es quizás el mensaje más importante. Y en esa misma línea, doctor Mesa, nosotros lo que hemos visto es que muchas veces el servidor público peca no por mala fe o porque sea corrupto, sino simplemente por desconocimiento de las normas. Y en eso nosotros como gobierno nacional, de la mano con la Procuraduría, creo que tenemos una labor pedagógica muy, muy importante que hacer. Y en ese sentido, espacios como estos de contacto directo con las autoridades locales son de la máxima importancia. Por eso le agradezco la invitación y los felicito por esta iniciativa que es supremamente útil. Bueno, muchísimas gracias. Únete a facebook.com Slash Procuraduría General Responsabilidades Semanales Continuamos en orden y rectitud, luego de la Semana Santa, doctor Mesa, las responsabilidades semanales. Y comenzamos con que los gobernadores y alcaldes, a más tardar esta semana, deben remitir el informe del recaudo del año anterior de la estampilla ProCultura, especificando los porcentajes de las reservas de seguridad social del creador y gestor cultural, pasivo pensional y las inversiones realizadas en programas de lectura y biblioteca. Recordar a los señores alcaldes y gobernadores, a los señores ordenadores de gasto, la obligación de publicar la totalidad de los contratos que suscriban en el SECOP. Recordar al sexto día hábil, ya que estamos comenzando mes, el primer proceso de validación y actualización de la base de datos única de afiliados. Recordar a los señores alcaldes y gobernadores, la obligación de publicar en su página web su plan mensualizado de compras. Señores alcaldes, señores gobernadores, no olviden realizar los giros de los recursos de esfuerzo propio a la CPS de régimen subsidiado dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes, por el monto definido en la liquidación mensual de afiliados. A los señores alcaldes y ordenadores de gasto, igualmente recordar todas las obligaciones en materia de Archivo General de la Nación, tener sus tablas de retención debidamente articuladas y sus planes de emergencia. Ahí están las tareas, señores alcaldes, señores gobernadores. Para que las tengan en cuenta, continuamos en orden y rectitud el programa radial de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos www.procuraduría.gov.co Informativo Procuraduría Aquí está la actualización de las noticias de la gestión de la Procuraduría General de la Nación. En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación instó a la totalidad de los gobernadores del país a que inviertan adecuadamente los recursos orientados a la prevención del dengue. La Procuraduría formuló pliego de cargos disciplinarios a los señores Jorge Mario Corrales Quintero y Mario Eugenia Bermúdez Salazar, en sus condiciones de alcalde municipal y secretaria de Hacienda Municipal de Anserma, respectivamente, porque presuntamente entre febrero y julio de 2009, la Administración Municipal de esa localidad realizó pagos por concepto de salarios a los trabajadores oficiales del municipio con recursos del Sistema General de Participaciones. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien ejerció en la gobernación de La Guajira durante el periodo 2008 a 2011. Dicha investigación se surte por presuntas irregularidades presupuestales. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado instó a las autoridades ambientales y territoriales para que se dé cumplimiento a la Política Nacional de Educación Ambiental e incorporar planes de acción, estrategias y proyectos para promover la educación ambiental. Además, solicitó por medio de una directiva que esta política se incorpore de manera efectiva en el desarrollo territorial. La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva y específicamente, realizándole seguimiento a las políticas públicas, viene ejecutando mesas de trabajo lideradas por la señora Viceprocuradora y por el señor Procurador General de la Nación sobre el sistema de salud. En dichas mesas se han generado flujos de recursos importantes y se vienen discutiendo las posibles reformas al sector. Volvemos a orden y rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación y en nuestra sección, que no le pase a usted, ¿qué tenemos, doctor Mesa? Tenemos uno de los tantos casos que a diario tienen que atender los funcionarios de la Procuraduría. Escuchemos entonces al doctor Pedro Jesús Núñez Castellano. Uno de los funcionarios con más experiencia en materia disciplinaria. Muchas gracias, doctor Mesa, por invitarme a participar en este programa. En el municipio donde laboraba, cumplí funciones de supervisor del contrato de suministro de combustible para los vehículos de la entidad. Como a 31 de diciembre de dicho año no se había agotado el valor total del contrato, el secretario de Hacienda me solicitó que firmara las facturas por el saldo del contrato y que en el año siguiente legalizaríamos la entrega del combustible que quedaba pendiente por suministrar lo anterior con el propósito de no vernos afectados presupuestalmente por el incumplimiento de lo preceptado en la ley 819. La sugerencia del secretario de Hacienda, desde luego no la acaté, porque de haberlo hecho se me pondría al margen no sólo de la ley disciplinaria, sino del código penal. Invito a los servidores públicos que cuando se hagan este tipo de sugerencias por parte de nuestros superiores, no las acatemos porque estaríamos no solamente comprometiendo la responsabilidad de los directivos de la entidad, sino la nuestra propia. Señor funcionario, que no le pase a usted. Muchísimas gracias doctor Pedro y señores administradores territoriales, que no les pase. De esta manera estamos despidiendo nuestro programa Orden y Rectitud, el programa radial de la Procuraduría General de la Nación a través de Radio Nacional de Colombia. Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes estos 30 minutos de información del Ministerio Público y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública, para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Gracias. 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 Gracias.